hola bienvenido a NAM numerología un lugar como ya sabes para conocerte para encontrarte para saber más de vos a través de esta técnica una técnica antigua si me sale la palabra legendaria pero es mentira digo legendario significaría algo que todo el mundo conoce en realidad yo sé no sólo por propia experiencia sino por el comentario de la gente cada vez que me pregunta ya sea por messenger ya sea por whatsapp ya sea la gente que te encontrás en la calle etcétera y de pronto te preguntan qué es esto de la numerología y con esto puedo puedo saber no sé si voy a ser millonario si me va a ir bien en el trabajo si voy a lograr un ascenso si qué sé yo el amor y un montón de cosas la vida y la verdad la verdad es que como digo en cada uno de mis vídeos y me vas a escuchar repetir siempre lo mismo esta cuestión de las decisiones he vivido como un montón de gente diferentes situaciones en la vida y creo que hay momentos vértices viste que los vértices son en un cuerpo geométrico los vértices son donde están las puntas no y bueno yo creo que todas las personas tenemos en determinados momentos de la vida más de un momento vértice o sea un momento en el cual tenés que ir para un lado tenés que ir para el otro para allá para casa hay que tomar una decisión en el cual la situación que estás viviendo te va llevando a que tengas que tomar una decisión porque si no te quedas en el mismo lugar y la vida es movimiento cuando digo movimiento no significa que tengas que andar cambiando de casa de auto de mujer de hijos de qué sé yo o sea no no digo movimientos internos decisiones a veces la decisión es no hacer nada a veces la decisión es tener paciencia a veces la decisión significa tomar un cambio de rumbo ya sea en tu carrera en tu vida o un cambio de actitudes cambiar la actitud esa actitud vieja que tenías aprendida de niño que qué sé yo que te enojaba por siempre por lo mismo y llegas un momento en tu vida que decís no porque me estoy enojando por lo mismo qué sentido tiene o en una palabra que ganas enojándote que ganas enojándote que cambios logras en vos y te das cuenta que ninguno porque cada vez que hay un enojo por más que sea por algo justo o por algo valedero o que realmente es importante pero date cuenta vos que esa simple cuestión que te estoy diciendo de enojarse a veces no te lleva a algo productivo siempre lo productivo tiene que ver con el diálogo tiene que ver con la comprensión tiene que ver con aceptar las cosas o aceptar ciertas verdades internas como también verdades externas de lo que está sucediendo alrededor nuestro no es lo mismo la vida de una persona que vive que sé yo acá en latinoamérica en algún pueblito cerca de una ciudad grande donde de pronto quizás la vida es más tranquila quizás es más rutinaria pero de pronto no es lo mismo la vida de aquella persona que está en un lugar de conflicto, de guerra, de guerrilla o lugares donde de pronto no tenés acceso a cosas simples como qué sé yo, el agua vos fijate que la mayoría de nosotros, la gran cantidad de gente y que está escuchando este momento tiene un supermercado a dos cuadras o a diez, o a cinco, o a siete simplemente tiene que ir caminando y acceder a lo que necesita hay gente que no tiene esa facilidad entonces su vida es muy diferente a la nuestra ¿qué te quiero decir con esto? te quiero decir que más allá de las situaciones que uno viva hay decisiones que son internas y hay otras situaciones de vida que nos van llevando a tomar determinadas medidas, situaciones, formas de pensar pero cada una de estas vidas en algún momento tiene que decidirse a realizar algunos cambios internos para poder vivir una vida plena una vida a veces simple, sencilla y cuando te digo simple y sencilla no significa que si vos tenés mucho dinero o tenés muchos bienes tenés que entrar a vender todo para vivir una vida sencilla no, la sencillez se lleva adentro la sencillez son actitudes sencillas actitudes honestas honestas con uno mismo cuando uno es honesto con uno es honesto con los demás cuando uno dice la verdad primero se la dice a uno primero uno encuentra su verdad entonces en esto de tomar decisiones en esto de ir por la vida experimentando cosas probando proyectos viendo que este proyecto bueno con este proyecto no me fue bien con el otro tampoco bueno pruebo con otro bueno todo el tiempo tomas decisiones cuando te levantas tomas decisiones de qué hacer qué ropa ponerte me pongo esta camisa me pongo este vestido me pongo esto así esto así este color no si no nada todo el tiempo tomamos decisiones pero hay decisiones que son importantes que tienen que ver con las de adentro que son las que tienen que ver con nosotros con quienes somos y ese quienes somos tiene que ver con un mensaje que cada uno tiene para su vida y ahí es donde viene la gran pregunta que muchos de los que ven este canal o muchos de los que me preguntan por privado y dicen yo me siento desenfocado me siento que no estoy armónico hay gente que dice no tengo paz a pesar de que tengo trabajo a pesar de que tengo una familia que me ama que tengo una familia que amo o tengo un excelente laburo qué sé yo pero no tengo paz y eso tiene que ver con que quizás estás en un lugar que no es el tuyo cuando uno está en paz con uno mismo te vas a dar cuenta ¿sabes por qué? porque las cosas fluyen no significa que no haya problemas porque vivir la vida venir a este mundo vivir la vida implica problemas implica cosas a vencer implica trayectos que hay que caminar pero cuando uno lo camina desde uno desde adentro desde la esencia de uno la misma vida se encarga de ir aflojando los problemas de que los problemas se diluyan de que pasas por ahí aprendes lo que tenés que aprender y seguís caminando y sentís fluir entonces las amistades las relaciones que uno tiene empiezan a armonizarse entonces en este camino de aprender uno tiene que aprender a escucharse a uno mismo escuchate percibí problemas tenés todos los días pero tiempo con vos hablando con vos de vos cuánto tiempo ocupás de tu vida si ya sé nada o muy poquito porque nos hemos acostumbrados a vivir una vida automática te levantas para esto vas para allá venís para acá haces esto haces lo otro pero en qué momento te sentás a pensar sobre vos sobre tu vida sobre tus deseos sobre tus sueños bueno pensalo bueno vamos a ir con el señor que nos toca hoy con el señor Rosendo bien y digo así Rosendo porque acá en esta zona de Argentina donde estoy viviendo yo hace muchísimos años bueno este nombre es una persona es un nombre muy usado en la zona de campo ¿si? Rosendo bueno ahí vamos con Rosendo Rosendo arriba las vocales tiene un 6 un 5 y un 6 que si lo sumas te da un 17 y reducido un 8 abajo en las consonantes un 9 y un 1 un 5 y un 4 que si lo sumas te da un 19 número kármico ahí te dejo el enlace y en la descripción también para que veas lo que significa cuando aparece un 19 en un nombre o en una fecha por ejemplo si naciste un 19 de noviembre por ejemplo este 19 te da un 1 bien 8 en la esencia 1 en la imagen destino omisión un 9 bueno para vos que sos nuevo que recién estás viendo mi video o que algún amigo te lo pasó qué es la esencia qué son los números de las vocales qué significa la esencia como dice la palabra es lo esencial lo importante esta palabrita que no la inventé yo sino que la inventaron unos estudiosos de la numerología allá a principios del siglo XX que fueron los que hicieron los grandes libros de compendio o sea son los que mezclaron no sino juntaron todo este conocimiento que ya venía desde Pitágoras allá hace 800 años atrás antes de Cristo bueno este le llamaron esencia por dar un nombre ¿no? tiene que ver con lo que vos sos de verdad este 8 de Rosendo significa que ahí este 8 simboliza los deseos las características personales los talentos cierta parte de la personalidad otra parte se da en la fecha este 8 significa y en su parte positiva porque tiene también su lado negativo este 8 significa que a Rosendo le gusta ser primero independiente le gusta tener su propio negocio su propio proyecto de vida quiere tener decisión sobre sí mismo por eso va a buscar en sus actividades va a buscar esa independencia esa toma de decisiones ese ir a proyectar lo que quiere generalmente el 8 habla de que le gusta ocupar un lugar en el mundo o sea en el mundo cuando hablo del mundo me refiero al mundo de las acciones generalmente tiene que ver con que le gusta el dinero con que le gustan los negocios le gusta todo lo que tenga que ver con este mundo de lo bursátil de las ventas de las compras de los negocios o de proyectos más grandes entonces el 8 es ese el que quiere ir a ocupar un lugar en el mundo ocupar su lugar y a través de eso ser independiente no le gusta ser jefe perdón le gusta ser jefe no le gusta tener jefes encima de él y que le digan lo que tiene que hacer eso básicamente lo otro y lo otro otra cosa positiva del 8 es una gran capacidad de organización sabe cómo hacer las cosas incluso no es necesario que sea un tipo muy estudiado te quiero decir que estas son capacidades o sea se da cuenta cómo hacer las cosas es muy ejecutivo sabe hacer bien ese es en el lado positivo cuando está en positivo es una persona equilibrada equilibrada entre lo que siente lo que piensa y lo que hace cuando está en positivo o sea lo que pienso lo que siento es lo que quiero hacer y lo hace bien el aspecto negativo todo número muestra el aspecto negativo o sea nuestras falencias nuestras fallas por decirlo así de una manera medio brusca bueno el 8 significa en una sola palabrita te lo digo poca paciencia o directamente ninguna paciencia claro esto de la paciencia tiene que ver con falta de comprenderse a sí mismo y de ahí la falta de comprensión a los demás esta falta de paciencia también tiene que ver con la ansiedad por eso te dije que una palabra no cierra mucho de lo negativo del 8 esta cosa de la ansiedad de querer las cosas ahora ya y cuando eso no sucede después cuando lleguemos al destino misión te explico por qué pasa esto cuando eso no sucede viene el enojo y esta es la otra característica del 8 también que es muy irascible o sea se enoja de nada de pronto está todo bien está todo bárbaro se siente fantástico y y al ratito se levantó y se fue o no sé se llora o dijo o dijo una frase que a todos los dejó ahí medio congelados porque mostró enojo o mostró bronca o mostró ira era típica persona que de pronto si va en el auto se le pincha una cubierta y sale y empieza los gritos y dice palabrotas y patea el auto y esta goma cómo se viene a romper ahora que estoy llegando tarde y claro o sea esos cambios de humor es muy del 8 en negativo es hay como una violencia interna una falta de aceptación de ciertas cosas por eso le cuestan las relaciones le cuesta a ver no es que le cuesta relacionarse digo le cuesta tener la paciencia para escuchar al otro para escucharse a sí mismo digamos que es un arrancado verde como diríamos acá en Argentina arrancado verde significa cuando está arrancado antes de tiempo no está maduro o sea no tiene esa madurez ese equilibrio para no enojarse por eso se dice arrancado verde es como cuando un fruto vos lo arrancás antes de tiempo no sirve si vos sacás una manzana antes de tiempo no la vas a poder comer porque está muy dura bueno arrancado verde viene de ahí ser un arrancado verde significa algo que le falta madurez le falta templanza le falta equilibrio se enoja de nada bien lo van a ver como un 1 en cierta manera el 1 y el 8 algún punto de contacto tienen algún puntito en las características entonces bueno lo van a ver esto de la imagen es una energía que nosotros tenemos que emanamos inconscientemente y las personas cuando te ven por primera vez sin que vos hables ni nada te van a percibir como un 1 el 1 significa te van a ver como alguien importante como con alguien que tiene que tiene su vida hecha que tiene su vida controlada y está todo muy bien ese es el 1 bien vamos al destino omisión ¿qué es el destino omisión? que son palabras fuertes porque hablar de destino sería como tener las cosas marcadas como que bueno ya está listo es por acá y se terminó el problema no omisión bueno dejando de lado las palabras este número lo que nos va a indicar son las cosas que tenés que arreglar de tu vida de tu personalidad de tu interior para que este 8 para que las cosas positivas de este 8 puedan brillar realmente puedas brillar en la vida y el 9 habla de aprender justamente algo de lo que yo te hablé al principio cuando hablé del 8 en negativo aprender a tener aceptación paciencia verdadero amor por vos hacia vos mismo primero y hacia los demás el 9 habla de ofrecer porque el 9 es el número es el altruista ¿no? el altruismo es el 9 eso simboliza pero acá cuando está en el destino misión se relaciona con el 8 que tenés arriba entonces significa que vos tenés que primero equilibrar tu vida aprender aprender a tomar ciertas decisiones pero con calma con paciencia dejando el pasado de lado porque el 9 también te dice que a vos esos enojos que tenés rocendo tienen que ver con cosas del pasado que no podés asumir o que te cuesta perdonar entonces por lo tanto esta cuestión del perdón esta cuestión de aprender de las cosas que sucedieron antes porque el pasado no necesariamente tiene que ser una piedra en el zapato el pasado es para aprender cosas que sucedieron negativas porque las positivas a todos nos gustan las cosas lindas y aprendemos de las cosas lindas pero de las cosas dolorosas nos cuesta sacar a ver como te puedo decir el pasado a veces es como una piedra a la cual vos la apretas la querés apretar para sacarle agua y no se puede ¿verdad? si vos apretas una piedra y la apretala con lo que quieras no le vas a poder sacar agua ¿si? bueno a veces al pasado nosotros lo tratamos así queremos que el pasado cambie y la piedra no va a cambiar su esencia es piedra es muy difícil que se transforme en agua es un ejemplo para darte una idea de como trabajamos en nuestra emocionalidad más que todo el tema del pasado entonces por ahí de pronto al pasado no quieras transformarlo hay que comprender qué mensaje tiene la piedra cuál es el mensaje del pasado entonces primero hay que perdonarlo al pasado perdonar nuestros propios errores perdonar los errores de los demás porque los demás no son perfectos nosotros tampoco y no podemos vivir la vida juzgando lo que pasó antes entonces la actitud del 9 dice dejá el pasado atrás aflojá las tensiones amate un poco más a vos dejá de ser tan exigente con vos mismo y exigente con los demás aprende a escuchar aprende a escucharte a vos mismo escuchar a los demás y no te cierres abrite abrí ese corazón sensible que tenés porque hay muchas cosas para dar pero si vos te cerrás en los enojos y que esto tiene que ser así y esto tiene que ser así y bueno después vienen las frustraciones y los fracasos y vos no entendés por qué y muchas de esas cosas tienen que ver con mensajes para cambiar con mensajes para cambiar muchas de las cosas que suceden en nuestra vida son mensajes para que nosotros cambiemos lo que pasa es que no nos damos cuenta de esos mensajes no le damos bolilla por decirlo así como decimos acá en Argentina no le damos una importancia sino que simplemente me pasó tal cosa pasó esto no nos sentamos a analizar o a pensar un poquito sobre eso entonces Rosendo equilibra tu vida desde lo interior porque esos enojos esos arranques emocionales que tenés esa falta de comprenderte vos mismo comprender a los demás no es positiva hay que arreglarlo ese tema porque después a la hora de tomar decisiones a veces tomás decisiones en base a emociones y no a buscar un equilibrio para tomar decisiones ¿si? bueno la energía está así que creo que ya te dije todo bueno Rosendo te mando un abrazo desde acá y muchísimas gracias a todos a todos los que me ven la gente de Argentina de México de casi toda Latinoamérica de Estados Unidos les mando un besote y gente de otros países también obviamente suscríbete compartilo dale like y si como ya sabés nos vamos a estar viendo en un próximo video y si con más nombres chau